Vamos a ver algunos sencillos remedios que te ayudarán a blanquear los dientes de una manera sencilla y natural. Naranja. Frota durante 45 segundos los dientes con el interior de una cáscara de naranja, la parte blanca entre la corteza y los gajos, llamada mesocarpie que contiene sustancia para dejar tus dientes más blancos. Cepilla media hora después. Fresas y bicarbonato. Realiza una pasta de fresa y bicarbonato de sodio. Las fresas actúan como un agente blanqueador natural. Solo hay que aplastar la fruta y mezclar con el otro ingrediente. Plátano. Frota durante 2 minutos tus dientes con el interior de una cáscara de plátano. Puedes realizar este procedimiento las veces que quieras cada día. Tiene ácido salicílico que ejerce un excelente poder blanqueador en el esmalte. Polvo de carbón. Haz polvo de carbón y colócalo en el cepillo de dientes, frota todas las piezas dentales. Si bien es cierto que puede ser una sensación extraña, como en el caso de la ceniza de madera, muchos aseguran que es el mejor remedio para blanquear los dientes. También se puede untar un poco de ceniza de madera en el cepillo de dientes y lavar como siempre. Enjuagar con agua tibia y luego cepillar con el dentífrico habitual. Si te ha gustado este video, dale me gusta, y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares en las redes sociales. Tal vez a ellos también le pueda ayudar esta información. Suscríbete a este canal y activa las notificaciones para saber cuando subimos nuevo video.